La causa principal de una vida feliz está dentro de uno mismo. El trabajo consciente en uno mismo, en mantener la mente serena y en calma, permite al individuo, en estado de aprendizaje y evolución, desarrollar todo su potencial divino y espiritual al servicio del entorno y todas las formas de vida existentes. Por lo tanto, el hecho de mantener la ecuanimidad, la armonía interna y la paz mental, en cualquier circunstancia de vida, momento y lugar, constituye un gran aprendizaje, un gran logro y una gran oportunidad para evolucionar en estado de conciencia y espiritual. La paz de mente y espíritu estimula la manifestación en el individuo del discernimiento divino y la sabiduría divina, que generan una mayor expansión de luz divina y amor divino hacia todos y todo lo creado. Una verdadera transformación y evolución de todos y todo lo existente hacia manifestaciones con grados mayores de evolución en lo divino y una plena manifestación de libertad, prosperidad, felicidad, armonía, comunión y bienestar para todos los seres vivos y formas de vida en manifestación y existencia. Aplicar el concepto inmaculado en todo momento, circunstancia y lugar, como así también sobre todas las formas de vida existentes, implica no solo identificar, ver y exaltar lo positivo y bueno en todos y en todo, sino también manifestar tolerancia, paciencia, respeto, amor y misericordia hacia todos y todo lo existente. Esto permite una superación menos dolorosa, más eficiente, eficaz y efectiva de toda dificultad, aprendizaje y adversidad, junto a un incremento en la construcción de ambientes y relaciones de armonía, paz, amor y felicidad. La causa esencial de una vida próspera y feliz, yace en uno mismo, en su capacidad de encontrarse a sí mismo que a su verdadera esencia y proyectarla hacia todos y hacia todo, en toda circunstancia, lugar y momento, amando como Dios ama, con equilibrio, equidad, sabiduría y discernimiento, sin expectativas, críticas, juicios o condiciones, ejerciendo la misericordia y la compasión infinitas y magnánimas, que sólo puede expresar lo quien ama con humildad, honestidad, franqueza, mansedumbre de corazón y devoción absoluta al único Padre Creador. Aquellos sentimientos negativos de rencor, odio, celos, temor, comparación y soberbia, constituyen junto al ego, los principales enemigos que atentan contra la felicidad de todos. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. Te amo, allí en donde estés. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Gracias. Gracias por ver el video.